Fijaos, voy a ir al gran. Se nos engaña muchísimo con las pensiones y se nos hace creer o intentan hacernos creer que es un tema económico, que es un tema técnico, que es un tema de que no hay dinero para asegurar las pensiones a unos niveles relativamente razonables y que por lo tanto tenemos que apretarnos el cinturón y conformarnos con pensiones más reducidas, aquellos que tienen la suerte de tener una pensión, si no es que nos empujan a contratar planes de pensiones privadas. Fijaos, digo que hay un interés político detrás, que no es una cuestión económica, porque en realidad no podemos perder de vista nunca cuando hablemos de las pensiones que es un tema estrictamente político porque hay 128.000 millones de euros, que son lo que representan las pensiones públicas, que es un pastel gigantesco al cual los grandes capitales financieros no le pueden hincar el diente hoy día. Y esa es la clave fundamental de todo este asunto. Un pastel gigantesco con el que no pueden hacer negocio las entidades financieras. Esto que viene desde hace muchísimo tiempo siendo así, por parte de estos agentes económicos se le ha querido dar la vuelta a eso, se le ha querido hincar el diente, se le ha querido meter mano para evidentemente hacer negocio, aunque sea con una parte de todo ese enorme pastel. Entonces una forma de hacerlo es la estrategia típica que conocemos de desacreditar lo público, de deteriorar su calidad, de meter miedo sobre su sostenibilidad, que es lo que ocurre concretamente con las pensiones. Se dice que hay un problema, vamos a vivir mucho, no vamos a tener suficiente dinero, etcétera, etcétera, con el único objetivo y fundamental objetivo que es el de privatizar parcialmente ese sistema público de pensiones para que los agentes de turno hagan negocio. Y privatizar por parte de los gobernantes o ya sea que el propio usuario, el propio ciudadano diga, pues me voy a contratar un plan de pensiones privados, porque tengo miedo de que luego no vaya a tener suficiente dinero en mi pensión pública. Evidentemente es una estrategia política que viene siendo desarrollada desde hace muchísimo tiempo. Yo me atrevería a decir que desde los primeros años de los años 90 ya había un ataque, una embestida contra el sistema público de pensiones muy fuerte, pero que no ha sido hasta la introducción de la crisis cuando han tenido la excusa perfecta para hacer creer a la gente que hay un problema donde no lo hay. Y esto se puede entender de una forma muy sencilla cuando nosotros nos quitamos de medio todo lo que nos han metido en la cabeza. O sea, cuando hablamos de pensiones es normal y habitual que la gente piense en una cantidad monetaria, porque hoy día una pensión sería una asignación monetaria que la gente que se ha jubilado o que es pensionista recibe para poder comprar bienes y servicios. Pero nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que estamos hablando de dinero. En realidad lo que de verdad nos debería preocupar es cómo aseguramos un nivel de vida digno a nuestros mayores y a nuestros mayores, simplificando el colectivo de pensionistas que no son solo jubilados, sino que hay también personas que tienen una pensión por incapacidad permanente, también de viudedad, de orfandad, incluso en favor de familiares. Pero la idea que hay que tener en cuenta, como estoy tratando de trasladar, es que cuando nos quitamos de medio todo lo que tiene que ver con el dinero, las cosas se ven de otra forma. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros podríamos imaginar una sociedad en la que no hiciera falta utilizar el dinero para poder garantizar un nivel de vida determinado a la población pensionista. Imaginad que en vez de lo que hacemos hoy día con la sanidad pública, la educación pública, donde la gente no utiliza dinero para recibir una prestación, sino que alguien va al colegio y ahí está el maestro y sin necesidad de darle dinero, lo que ocurre es que se va... Cuando pase la tormenta, lo que ocurre en un colegio, por ejemplo, es que la gente va y sin necesidad de entregar dinero al maestro recibe un servicio de educación. Lo mismo cuando vamos a un hospital o a un centro de salud. Sin necesidad de utilizar el dinero nosotros recibimos un servicio. Imaginad que eso se hiciera con todos los servicios y todos los productos que necesitan los pensionistas para vivir. Alimento, vestimenta, cuidados, ocio, entretenimiento, etcétera, etcétera. Eso se podría conseguir. Y fijaos, ¿qué necesitaríamos para lograr algo así? Estoy utilizando esto como un razonamiento, un ejercicio reflexivo simplemente, ¿eh? Pero ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos gente que trabajase, la producción de esos alimentos, necesitaríamos determinados conocimientos, habilidades, tecnología, recursos, maquinaria, etcétera, etcétera. Es decir, algo que hoy día tenemos de sobra, porque vivimos en pleno siglo XXI, tenemos unos adelantos tecnológicos increíbles, que somos capaces de hacer milagros, si lo comparamos sobre todo con lo que ocurría hace 50 o 500 años, mejores habilidades, mejores conocimientos, mejores máquinas, robots que incluso trabajan por nosotros. Es decir, somos objetivamente mucho más ricos como sociedad que hace 10, 20, 50, 500 años. Y eso es lo que explica de verdad que podamos tener, pues al fin y al cabo, la posibilidad de garantizar un bienestar mucho más elevado a nuestros pensionistas que lo que ocurría antes. Es decir, que no tiene ningún tipo de sentido, no hace falta ser economista, ni de izquierda, etcétera, etcétera, para darse cuenta de que no tiene ningún tipo de sentido que nos digan que tenemos que vivir peor que nuestros padres y que nuestras madres. Porque en realidad el progreso tecnológico y todo el potencial productivo y económico va en aumento. Lo que va en decremento, de forma descendente, es la calidad de vida de una parte determinada de la población, no de todas, porque al fin y al cabo, todo esto tiene que ver con distribución de la renta y la riqueza. Tenemos más riqueza, incluso más potencial para producir riqueza, pero luego se distribuye de una forma muy particular, como todos sabemos, muy asimétrica, en la que una minoría se lleva la mayor parte. Bien, he hecho hincapié en este sentido, en este hecho, para que no nos olvidemos, que es lo que siempre intentan hacer, de que somos sociedades muy ricas, cada vez más ricas. Otra cuestión es cómo se está distribuyendo la renta. Así que cuando nos digan que tenemos que vivir peor que nuestros padres y nuestras madres, o que cuando nos vayamos a jubilar vamos a tener que cobrar una pensión, nosotros tenemos que decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si en realidad tenemos mejor tecnología, mejor maquinaria, etcétera, etcétera. Bien, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que nos mienten también con un argumento, desgraciadamente muy intuitivo, que es el siguiente. Cada vez vivimos más. Eso se hartan de decirlo. O sea, si no lo estamos escuchando todas las semanas es porque algo raro ha pasado. Como cada vez vivimos más, entonces desgraciadamente tendríamos que estar trabajando más para hacer que el sistema fuese sostenible. Como estamos viviendo más, pues tiene lógica que trabajemos durante más años de nuestra vida. Pero eso es absolutamente tramposo por dos motivos fundamentales. El primero, que la esperanza de vida, que es el indicador que mide la cantidad de años de media que vivimos como humanos y humanas, está aumentando, no es un hecho novedoso. O sea, si os animo a ver los datos que hay sobre la mesa, desde hace más de 40 años la esperanza de vida no deja de crecer y las pensiones también lo hacían incluso a un ritmo más elevado que el de la esperanza de vida. Por lo tanto, ese argumento de que como ahora estamos viviendo cada vez más hay que tener peores pensiones o trabajar durante más años de nuestra vida no tiene ningún tipo de sentido porque antes ocurría lo mismo, lo de vivir más y las pensiones aumentaban. O sea, que eso responde a otro problema. No al de que vivamos más, que es precisamente un éxito como sociedad. Pero es que además nosotros no nos deberíamos fijar en ese indicador que os acabo de decir, que sería esperanza de vida, ¿no? Sino que nos deberíamos fijar en otro indicador mucho más adecuado para poder estimar o evaluar cómo estamos viviendo en la última etapa de nuestra vida. ¿A qué indicador me estoy refiriendo? A el de años de vida saludable. Un indicador que elabora la Organización Mundial de la Salud, también la Comisión Europea y que viene a decir lo siguiente. Es el número de años que nosotros, cuando hemos cumplido 65 años, vamos a vivir sin sufrir enfermedades graves que nos provoquen incapacidades que nos impidan tener una vida plena. Fijaos lo que estoy comentando. Es un indicador que lo que dice es, me da igual cuántos años vayas a vivir, lo que a mí me importa es cuántos años vayas a vivir con buena salud. Porque eso es, al fin y al cabo, lo más relevante. A nosotros, de poco nos sirve vivir muchos años y luego vamos a estar encamados o sufriendo enfermedades que nos incapaciten para tener una vida plena. Pues bien, ese indicador está baja y, de hecho, las mujeres más. Así como el de esperanza de vida, que os decía, que lleva creciendo durante 40 años. Por cierto, el último año fue la primera vez que cayó. Ni que decir tiene que algo tendrá que ver con los recortes en sanidad pública. Pero bueno, esa es arena de otro costal. Lo que ocurre es que el indicador al que me acabo de referir, de años de vida saludable, va cayendo o se mantiene. En vez de crecer, lo que ocurre es que se mantiene. ¿Cómo se traduce esto? En que cada vez vivimos más años, pero con peor salud. Por lo tanto, cuando nos retrasan la edad de jubilación, como ocurrió con la reforma de las pensiones del Partido Socialista en el año 2011, lo que ocurrió fue lo siguiente. Que nos arrebataron los mejores años de nuestra última etapa de vida. Eso es, al fin y al cabo, lo que es retrasar la edad de jubilación. Que nos roben los mejores años de salud de nuestra vida. Por lo tanto, una enorme crueldad. Evidentemente, esto es una valoración ética, moral, social, no económica. Pero, para que veáis que cuando nos digan que cada vez vivimos más y por lo tanto hay que trabajar más, nosotros tendremos que responder mira, perdona, vivimos más, pero no en las mismas condiciones de salud que cuando tienes unos cuantos años menos. Que es lo importante, si voy a estar más años trabajando, es que me estás quitando los mejores años de vida. Bien, eso es un argumento, como os digo, que se utiliza mucho y al que nosotros tenemos que responderle de la forma que os estoy comentando. Pero hay otro argumento que desgraciadamente es igual o más intuitivo que el que acabo de comentar, pero igual de falso o al menos de inexacto. Y es el siguiente. Lo habréis escuchado porque también lo vemos hasta en la sopa. Es el de hacer ver, o normalmente muestran una pirámide de la población y dicen, oye, mira, que la mayoría de la gente que nació en el baby boom ahora mismo está trabajando. Pero dentro de 10, 15, 20 años, toda esa masa de gente va a estar jubilada y entonces habrá que pagarle una pensión. Y como tenemos muy pocos nacimientos, no vamos a tener suficientes trabajadores para poder financiar todas esas pensiones. Es un argumento que, como os digo, es muy intuitivo. A la gente lo entiende rápido y dice, oye, pues es verdad, esto es un problema. Pero no tiene por qué serlo. De hecho, no lo es en absoluto. ¿Por qué? Porque lo importante nunca será la relación que haya entre números de pensionistas y números de trabajadores. Yo sé que es muy intuitivo pensar así. Es decir, a ver, ¿cuántos trabajadores hay y cuántos pensionistas? Si cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista, mal rollo. Eso es normal que la gente piense así. Pero no es lo importante. Fijaos qué es lo importante. Es la cantidad de bienes y servicios, es decir, de producción, que sean capaces de realizar los trabajadores independientemente de que sean muchos o pocos. No sé si me estoy explicando. Lo importante es cuánto produzca la gente que esté produciendo sean muchos o pocos. ¿Por qué digo esto? Por poner un ejemplo que sea extremo y luego por un ejemplo ya numérico del caso español. En ese ejemplo extremo imaginemos por un momento que hemos llegado a un futuro hipotético en el que están todos los robots trabajando por nosotros. Imaginarlo por un momento. Yo no creo que vayamos a llegar, pero es solo un ejercicio de reflexión. En ese caso solo habría cero trabajadores humanos y todos los demás seríamos pensionistas en el sentido en el que no estaríamos trabajando y habría alguien trabajando y cubriendo las necesidades de la gente que no lo está haciendo, los pensionistas. Bien, en ese hipotético caso, ¿de verdad lo importante sería cuántos trabajadores hay y cuántos pensionistas hay para calcular cuál va a ser el nivel de bienestar de la población mayor o pensionista? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque habría cero trabajadores y todos serían pensionistas. Lo importante es cuántos estén produciendo los robots. Si los robots están produciendo suficientes alimentos para todos los pensionistas, suficiente vestimenta, suficiente cuidado de salud, de todo tipo, de ocio, de productos que necesitemos para vivir, etcétera, etcétera. Si los robots lo están haciendo, en este caso hipotético, entonces ese indicador del que nos habla no me importa absolutamente nada. Pero es un caso extremo, lo reconozco. ¿Pero qué ha ocurrido a lo largo del tiempo? Que esa producción, en función de la cantidad de trabajadores, ha ido aumentando con el paso del tiempo. Es algo que en economía se llama productividad y lo que viene a decir es que con la misma cantidad de trabajadores se produce cada vez más, gracias al avance tecnológico, al uso de maquinaria, de robots, etcétera. Un ejemplo numérico. Hace 40 años, en el ámbito agroalimentario, trabajaban 30 de cada 100 personas que estaban activas. 30 de cada 100. En la actualidad trabajan solo 3 de cada 100 en el mismo sector. Y sin embargo, tenemos muchísimo más alimento hoy día, y además de muchísima más diversidad y en muchos casos de mejor calidad, que hace 40 años, a pesar de que hay menos gente trabajando en producción de alimentos. Esto lo que quiere decir es que con el paso del tiempo hemos incrementado muchísimo la productividad y con menos gente trabajando somos capaces de producir más. Por lo tanto, insisto, a medida que aumenta la productividad, somos capaces de lograr que haya más pensionistas y menos trabajadores, que es la clave del asunto, crear más independientemente de cuánta gente o cuántas horas de trabajo se realicen. Bien, ese era el segundo argumento, que digo yo que es intuitivo y que debemos combatir. Y luego hay otro, de otro cariz, ya, que tiene que ver con la cuestión monetaria, la del dinero. Y voy a hablar de ella un poco antes de ya pasar a casos concretos del sistema público de pensiones español y ver cuáles son las cifras, cómo nos engañan, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme un poco en la cuestión del dinero, porque no sé si viste que hace poquito tiempo, creo que hace ya un mes, ha aparecido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, diciendo mira, a mí me encantaría subir las pensiones y tal, pero es que no hay dinero. El típico argumento que utiliza la derecha, sobre todo, para cortar de raíz cualquier debate democrático. Es tecnocracia, ¿no? Yo quiero opinar sobre algo, yo creo que debe haber más dinero para las pensiones, que es una cuestión absolutamente política, que deberíamos debatir entre todos. ¿Nos organizamos así la sociedad o no? Nos organizamos de otra forma. Pero la derecha utiliza siempre ese cortafuegos de, no hay dinero, de aquí no se habla. A esto no tiene debate, no tiene discusión. Como si el dinero no fuera una cosa política. Porque el dinero, señores y señoras, no es más, a pesar de que es lo que nos digan, que un invento del ser humano para facilitar las transacciones económicas. Es que no es otra cosa, no es una cosa o un material que está ahí en la realidad y hay que obtenerlo para poder utilizarlo. No, no, no. El dinero es algo que crea al ser humano a libre voluntad. Es exactamente igual que los centímetros, que los kilos, que los números, un invento del ser humano que está aquí en la cabeza, que no puedes tocar, luego sí puedes tocar las monedas y billetes, los monitores en los que están las cuentas electrónicas, igual que puedes tocar una regla que sirve para medir centímetros. Pero tú los centímetros no los puedes tocar, es un invento del ser humano, es una ficción. El dinero también lo es. Y fijaos, de la misma forma que a nadie se le ocurriría pensar que aquí podría venir a una clase de matemáticas, un maestro y decir, lo siento, alumno y alumna, pero no podemos dar clase hoy porque me he quedado sin números. Eso, que obviamente es absurdo y es ridículo, ocurre con el tema del dinero. El dinero también son numeritos. Es exactamente lo mismo. El 97% de todo el dinero que hoy día existe son números en cuentas bancarias. Son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. Monedas y billetes, solo el 3%. ¿Cómo se crea ese dinero? Se crea así, en un teclado informático. Y por cierto, el Banco Central Europeo, que es el único organismo que puede crear los euros en nuestra sociedad, crea 60.000 millones de euros cada mes. O sea, crea el dinero a libre voluntad porque no hay ningún tipo de restricción. Imaginad que vamos a un partido de fútbol y vemos que hay alguien con un marcador que está anotando los goles y le preguntamos, oye, ¿de dónde está sacando los números? Para ponerlo ahí en el marcador. No tiene ningún tipo de sentido, igual que el maestro de matemáticas tampoco está sacando los números de ningún sitio. Pues con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Y esto lo habéis comprobado vosotros y vosotras alguna vez cuando compráis con una tarjeta de crédito. ¿Qué ocurre cuando compráis con una tarjeta de crédito? Vaya el datajo, nos suena a pip y vuestros numeritos de la cuenta bancaria bajan, en la cantidad que sea, y los numeritos de la cuenta bancaria del vendedor aumentan en la misma cantidad. ¿Alguien se piensa que en ese momento sale un furgón blindado de vuestra sucursal bancaria, con moneda, billete, oro y va a la otra sucursal? Eso no ocurre, son numeritos que suben y bajan, igual que cuando estamos contando en un juego, pues cuántos puntos lleva alguien, como en el fútbol. Exactamente lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que cuando nos hablan de dinero, caemos en la trampa, de pensar que es algo limitado y que tenemos que aprovecharlo bien y distribuirlo bien. Pues no. El dinero también tiene su carácter político. Es decir, nosotros podemos crear todo el dinero que queramos, técnicamente, no quiere decir que sea ideal o deseable hacerlo, habrá que crear tanto dinero como luego tu economía sea capaz de absorber. Pero eso es una cosa y otra es pensar que el dinero está limitado y tenemos que conformarnos con lo que hay. Y es una cuestión política de, ¿para qué creamos el dinero? ¿Para una cosa o para la otra? Y pongo un ejemplo ya de radiante actualidad. Ahora, el Banco Central Europeo crea 60.000 millones de euros cada mes, pero ¿para qué los crea? Alguien se lo ha preguntado porque no los crea para financiar las pensiones, ni los crea para que los Estados puedan utilizarlo en finanzas de la educación, sanidad, etc., etc., o incluso políticas productivas. Que, por cierto, es algo que ocurrió antes de 1994 con el Banco de España. El Banco de España creaba dinero, lo disfrazaba de préstamo, y se lo daba el Estado con un tipo de interés simbólico para que financiara políticas productivas, políticas sociales de todo tipo, etc., etc. Hoy día eso está prohibido. Nuestros estatutos del Banco Central Europeo lo prohíben y dicen, no, el dinero solo se va a crear para darse a los bancos privados, para que ellos a su vez pongan el dinero en circulación a través de un crédito con un tipo de interés con el que hacen beneficio. Porque es la única diferencia entre lo que se hacía antes de forma generalizada a lo que se hace ahora de forma exclusiva. Y es con lo que se hacía antes, no se lucraba nadie, porque el Estado creaba el dinero con su Banco Central y lo utilizaba, con una serie de limitaciones, y lo que ocurre ahora es que los bancos crean el dinero, o sea, los bancos centrales crean el dinero, lo utilizan los bancos privados, y lo que ocurre es que se lucran. Esa es la única diferencia. Es decir, una cuestión política. ¿Para qué creamos el dinero? Pero exactamente el dinero, insisto, es también un elemento claramente político. Y ahora voy, para entrar en la parte final ya de mi exposición, con el tema de qué ocurre en nuestro sistema de seguridad social. Bueno, todos vosotros y vosotras sabéis que tenemos una serie ya de reglas y de una arquitectura institucional que es la que marca las reglas de juego de nuestro sistema público de pensiones, porque todo lo que yo he dicho hasta ahora sería ya argumento de sobra para deciros que aquí no nos venga aquí un cuento de que no hay dinero para las pensiones porque el dinero para empezar se puede crear y que luego, ojo, tenemos sociedades muy ricas, cada vez más ricas, ¿cómo es que nuestros mayores van a tener que vivir peor que antes? ¿O cómo nosotros cuando seamos mayores vamos a tener que vivir peor que antes cuando vivían nuestros mayores? Son argumentos de calado, de peso, para demostrar que aquí hay algo chirría. Pero bien, cuando bajamos a lo concreto, a las reglas de juego que se han establecido, también tenemos argumentos de sobra para poder decir no nos la deis con queso, aquí hay algo que no cuadra y responde al objetivo político al que me refería al principio, al de atacar el sistema público de pensiones para poder privatizar una parte y que al fin y al cabo la banca y las entidades financieras hagan todavía más negocio. Bien, como decía, en nuestra sociedad hemos establecido que nuestros mayores cuando se jubilan, pues tienen la posibilidad de recibir un ingreso que va a ser solo financiado de forma exclusiva por cotizaciones sociales. Esto, que fue además recogido en el pacto de Toledo, es algo que ocurre en nuestro país y en siete países más de la Unión Europea, pero no en el resto. Hay 20 países de la Unión Europea que ocurren otras cosas, hay otras reglas de juego, etc. Hay que tener en cuenta que las reglas de juego aquí se pueden cambiar y se pueden hacer otras y no son automáticas, no son obligatorias. Bien, ¿qué ocurre? Entonces, fijaos que de toda la tarta que tenemos en nuestra economía, es decir, nuestra riqueza, digo tarta para que nos hagamos una imagen visual, hay una parte que es monetaria y otra que no. Yo lo decía antes, o sea, cualquier persona que realice un trabajo, por ejemplo, en su casa, cuidando a un niño o una niña, o cuidando a un mayor, etc., etc., si no cobra por ello, eso no se considera que es trabajo. Evidentemente es trabajo, pero no se considera que es empleo, porque no hay remuneración de por medio. Pero imagina si da utilidad o no cuidar a un anciano o un adulto dependiente, o un niño o una niña. Bien, para nuestro sistema de seguridad social eso es invisible. Entonces se quita de toda esa tarta, esa parte se quita, que está estimada por ciento, en torno al 40% del PIB actual. O sea, es mucha riqueza que quitamos de medio. Luego, con la riqueza que sí se mide en términos monetarios, hay una parte que se puede medir simplificando mucho en salario y otra en beneficio. Pues el sistema de seguridad social dice, los beneficios tampoco los vamos a ver aquí. Nos quedamos con los salarios y a partir de ahí calculamos las cotizaciones sociales que vamos a utilizar para financiar las pensiones. Es decir, estamos hoy día financiando las pensiones solo con una porción muy pequeña y muy reducida de toda la riqueza de nuestra economía. Nosotros podíamos asegurar el nivel de bienestar de nuestros mayores utilizando toda la tarta, no necesariamente una pequeña porción. Y si vamos a las reglas de juego monetarias, pues podríamos asegurar la financiación de las pensiones no solo con los salarios o las cotizaciones que dependen de ellas, sino con toda esa parte que incluye también los beneficios. Y también otro tipo de transferencias monetarias. Lo que quiero decir con esto es que no hay ninguna necesidad de tener que financiar las pensiones con cotizaciones sociales. Pero fijaos, es cierto que en el pacto de Toledo, como ya sabéis, se dictaminó que fuera así con un argumento muy potente, sobre todo en aquel momento, que era si nosotros, de todo ese monedero que tenemos, que se llama Presupuestos Generales del Estado, quitamos una parte y le ponemos el nombre de Seguridad Social, logramos que sea un monedero pequeño al que los gobernantes de turno no le pueden hincar el diente y independientemente de su color político, pues se va a impedir que se recorten en esas pensiones. Y se asegure que las pensiones sean dignas, se revaloricen, etcétera, etcétera. Bueno, con el paso del tiempo estamos en condiciones de decir que fue una broma de mal gusto, porque a pesar de estar en un monedero aparte que se denomina Seguridad Social, nos lo han recortado hasta más no poder en numerosas ocasiones y no nos aseguran la revalorización. Es decir, que el pacto de Toledo no se está cumpliendo y en realidad eso es un problema porque ahora mismo se utiliza precisamente que esté la Seguridad Social en un monedero aparte para atacarlo. Es mucho más fácil atacar algo cuando está totalmente aislado. Imagina por un momento que hiciésemos eso con la sanidad pública. Cogemos de los Presupuestos Generales del Estado todo lo que es la sanidad pública, nos lo llamamos un monedero aparte y decimos, ostras, están números rojos. Pero, hombre, claro que sí, porque el usuario de la sanidad pública no paga por recibir el servicio y el servicio tiene un coste que hay que financiar. Entonces, claro que está en números rojos, pero no pasa nada. Hemos determinado y acordado en nuestra sociedad que la sanidad es una cuestión indispensable y muy necesaria que vamos a financiar de otra forma y que la vamos a hacer gratuita para la gente. Eso, precisamente, se podría hacer exactamente con las pensiones. Si no, ya al mismo grado, al menos de forma parcial, y entender que, demonios, no pasa nada porque ese monedero que está suelto, que se llama Seguridad Social, se pudiera incluir de alguna u otra forma en los Presupuestos Generales del Estado y difuminar entre todos los demás cuentas, como ocurre con la sanidad pública y la educación pública, y ya nadie podría decir, oye, la Seguridad Social está en números rojos. Porque, al fin y al cabo, que esté en números rojos, pues no nos dice mucho. Fijaos que todo ese presupuesto general del Estado está en números rojos, de hecho, siempre. Salvo tres años de milagro por una burbuja económica, siempre está en números rojos y ni siquiera quiere decir eso que sea malo. Pero fijaos que no pasa nada, está ahí en números rojos, es un monedero gigantesco y, de hecho, ahora tiene menos números rojos que antes. Y entonces, ¿por qué nos dicen que las pensiones tienen un problema porque el déficit ha sido más elevado y tal? Por una estrategia política de dinamitar ese monedero. Cuando ya estaba solo, era mucho más fácil atacarlo. Y voy a dar ejemplos de cómo, sobre todo el Partido Popular, pero no solo, lo ha atacado. Para que aparezcan los números rojos y entonces sea mucho más fácil la estrategia de... Lo primero, las reformas laborales tan exageradas y tan agresivas que han llevado a cabo. PSOE y Partido Popular. Lo que han hecho de eso ha sido devaluar muchísimo los salarios y, evidentemente, con salarios más bajos hay cotizaciones más bajas y entonces la Seguridad Social tiene menores ingresos. El vaciamiento de la hucha de las pensiones también tiene un impacto sobre los ingresos porque la hucha generaba un rendimiento que ya no lo genera. Por lo tanto, menos ingresos para la Seguridad Social. Bonificaciones a cotizaciones para los empresarios que contraten. Eso es como perdonarle a los empresarios su pago en cotizaciones sociales y eso, evidentemente, también tiene su impacto negativo en los ingresos de la Seguridad Social. Se sigue vaciando. Que algunos desempleados dejen de cotizar por esa prestación de desempleo desde los 52 hasta los 55 años se estableció así por el Partido Popular. También causa una sequía de los ingresos de la Seguridad Social. Fijaos, actuaciones políticas... Hay más, no me voy a detener en todas. Pero, fijaos, actuaciones políticas que podrían haber llevado el coste a los presupuestos generales del Estado. Se podría haber hecho así. Que tú quieres incentivar la contratación. Pues en vez de perdonarles cotizaciones sociales, perdónale impuestos a los empresarios. Y así logras que el palo no se lo lleve ese monedero pequeño, sino el monedero grande. Pero, fijaos, el monedero pequeño es número rojo. Pero la solución sería... Si quieres acabar con los números rojos de ese monedero pequeño que se llama Seguridad Social, se puede hacer una cosa muy sencilla. O sea, coge dinero del monedero grande y llévatelo al pequeño. Asunto resuelto. ¿Quién me puede decir a mí que sería una locura que yo coge ese dinero de un bolsillo y me lo llevara al otro? ¡Qué locura! O sea, me estaría volviendo totalmente loco. Eso es algo que puede hacer el Estado. Presupuestos generales del Estado, llevárselo a la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que lo hacen, pero no una transferencia. Que sería, cojo el dinero y me lo llevo aquí. Lo que hacen es un crédito, un préstamo. Dicen, no, los presupuestos generales del Estado le van a prestar dinero al monedero pequeño. Fijaos la locura que sería que yo dijera, voy a coger aquí dos euros y se lo voy a prestar al otro bolsillo. Y luego se me lo va a tener que devolver con unos intereses además. Es de locos. Es absolutamente de locos. Pero está pensado. ¿Por qué se hace así? Porque por la ley del Partido Popular del 2013 se establece que mientras el monedero pequeño esté en déficit, en número rojo, las pensiones se van a revalorizar solo al 0,25%. Si acabásemos con ese número rojo, que se podría hacer de un plumazo, como estoy diciendo, de que cojo el dinero y me lo llevo ahí, entonces ya las pensiones se tendrían que revalorizar al ritmo del IPC, como mínimo. Por lo tanto, su estrategia, que ya han dejado muy claro que no quieren revalorizar las pensiones al ritmo del IPC, ha sido, vamos a dejar el monedero pequeño en número rojo todo el tiempo, porque así logramos que no se active el mecanismo de revalorizar las pensiones al ritmo del IPC. Fijaos, absolutamente pensado, en vez de hacer una transferencia, que se acaba el problema, ya no hay déficit, o sea, el déficit estaría en otro sitio, pero no en la seguridad social. No hacen eso, hacen, venga, un crédito. ¿Para qué? Para que siga habiendo déficit público en la seguridad social, número rojo, y tener la excusa perfecta para no revalorizar las pensiones y además para decir, hay que privatizar, hay que empujar a la gente a contratar planes de pensiones privados. O sea, una estafa monumental, totalmente orquestada. Y voy con la última parte ya para que podamos dar paso al turno de reflexiones y de debate, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos en cuenta todo lo que he dicho, o sea, tenemos todas las de ganar en cualquier debate, ¿no? Por un lado decimos, mira, no nos venga con historia de que no hay suficiente dinero, no nos venga con historia de que estamos viviendo cada vez más, no nos venga con historia de que los baby boomers son muchos y van a ser muchos, etcétera, etcétera. No nos venga con historia de que tenemos que vivir peor que antes, etcétera, etcétera. Pero si nosotros aceptamos las reglas de juego convencionales, que sería, oye, no vamos a tocar nada de eso y vamos a jugar con lo que hay encima de la mesa, ¿no? El juego es así y con estas instrucciones de uso tenemos que ir librándolas. Pues incluso así le podemos dar una paliza en términos de batalla dialéctica. ¿Por qué? Porque en realidad no hay más que pensar en los números que hoy día hay de coste para otro tipo de cosas que no son las pensiones. Y voy a poner ejemplos muy claros, ¿eh? ¿Sabéis cuánto cuesta revalorizar las pensiones al ritmo del IPC? Que es la reivindicación más sonora del colectivo de los pensionistas actualmente. En el año 2018 hubiese costado 2.200 millones de euros. Quedaos con esa cifra, ¿vale? Yo sé que con los números grandes nos perdemos todos, pero 2.200 millones de euros. Es lo que hubiese costado revalorizar las pensiones al ritmo del IPC este año 2018. ¿Sabéis cuánto cuesta, por parte de todos nosotros y nosotras, por parte del Estado, perdonar impuestos a aquellas personas que contratan planes de pensiones privados? Porque el Estado, y esto es algo que aprobó el Partido Socialista hace ya mucho tiempo, concede ayudas fiscales a toda aquella persona que contrata un plan privado de pensiones. Toda aquella persona que contrata un plan de pensiones privados se le perdona una parte de los impuestos. ¿Sabéis cuánto le perdonamos? Cada año, 2.000 millones de euros. Es prácticamente lo mismo que lo que hubiese costado revalorizar las pensiones al ritmo del IPC. Que alguien me venga y me diga que esto no es política, ¿no? O sea, no revalorizo las pensiones públicas, pero es lo mismo de coste que lo que estoy sufragando, bonificando las pensiones privadas a la gente de los contrato. Es absolutamente política, es claramente un acto de preferencia. Pero bien, puedo seguir con numeritos, porque ¿cuánto dinero nos hemos gastado ya en rescatar a la banca? Pues según el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, más de 60.000 millones de euros. Que no es cada año, para que me entendáis, pero ojo, ¿eh? Bueno, 60.000 millones de euros comparado con 2.000 millones de euros, yo creo que esto es más grande, 60.000 creo que es más grande de 2.000. A veces dudo y utilizo la calculadora para asegurarme, pero yo creo que 60.000 es más grande que 2.000. ¿Cuánto dinero nos estamos gastando en rescatar a las autopistas? 6.000 millones de euros hay ya comprometidos o que se estiman que vamos a perder. Creo que también 6.000 millones de euros es más que 2.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero perdemos por corrupción? Sobre todo por licitaciones, acorde a los datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. 48.000 millones cada año, cada año, que creo que es más que 2.000 millones de euros. Pero es que ¿cuánto dinero perdemos, por ejemplo, en bonificar esas cotizaciones sociales a las que me he referido antes, que se les da a los empresarios para que paguen menos cotizaciones? 8.000, perdón, 4.000 millones de euros cada año, que es más que 2.000. ¿Cuánto perdemos en bonificar a la Iglesia Católica? 11.000 millones de euros cada año, que es más que 2.000 millones, que es lo que costaría rebalzar las pensiones del modelo IPC. ¿Cuánto nos hemos gastado, que hemos conocido recientemente, en compra de armamento militar, que es muy necesario en la época actual? Necesitamos muchas fragatas, yo ya lo sé, drones militares, vehículos blindados de todo tipo, porque estamos muy faltos, claramente. Pues 10.000 millones de euros, que creo que es más que 2.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero perdemos por topar las cotizaciones sociales a los directivos, a los futbolistas, a los trabajadores de alto salario? 8.000 millones de euros cada año, comparado con 2.000, etc. No quiero seguir, tengo más números por ahí, pero sería muy aburrido. Lo que quiero decir es que es una cuestión de preferencias, no es una cuestión de que falte dinero. O sea, incluso aceptando, venga, no vamos a crear dinero, venga, no vamos a, no sé qué, no sé qué, no vamos a cambiar la regla de juego. Pero es que con la regla de juego actuales, con cambiar un poco la distribución de las partidas presupuestarias, ya lograríamos preservar al menos la revalorización de las pensiones y nos sobería dinero para rebajar la edad de jubilación, para aumentar las pensiones más bajas, etcétera, etcétera. Es una cuestión claramente política. Y termino con datos que incluso sin, venga, no vamos a remover esto porque hemos considerado como sociedad que sí, que vamos a bonificar a la iglesia católica, que vamos a comprar todo esto en armamento, no sé qué, no sé cuánto. Da igual, incluso respetando esa premisa, también hay forma de conseguir ingresos suficientes para acabar con el déficit público de la seguridad social de un plumazo. Sería, vamos a crear puestos de trabajo, tantos como personas haya hoy día demandando empleo y asuntos solucionados. Que el sector privado no lo está haciendo porque no es capaz de hacerlo, porque no le sale rentable contratar. Pues que lo haga el sector público, que contrate a los más de 3 millones de personas que quieren trabajar en actividades que sean social y ecológicamente útiles. Y entonces, asunto resuelto por toda esa gente, con un salario relativamente digno, estarían cotizando y por lo tanto tenemos suficientes ingresos a la seguridad social como para acabar de un plumazo con el déficit y los números rojos. Aumentas el salario mínimo, pues logras que tengas más ingresos por seguridad social. Combate el fraude laboral, que esto es indispensable, o sea, vemos y todas las asesorías laborales lo dicen. Hay incluso la inspección de trabajo, que hay muchísimos fraudes, es decir, empresarios que están contratando en fraude de ley, realizando y firmando contratos a tiempo temporal cuando deberían ser indefinidos, a tiempo parcial cuando deberían ser a tiempo completo y luego realizan horas extraordinarias que no son pagadas, todo eso se pierde de cotizaciones sociales, cuando los becarios y los contratos en práctica no están cotizando por seguridad social, etcétera, etcétera. Si tú persigues todo eso, te afloran muchísimos ingresos por la seguridad social. Al mismo tiempo, si destopas lo que yo decía, ya sabéis que se aporta a la seguridad social en función del salario, pero hasta un punto, luego toda la gente que cobre por encima no es proporcional. Todo eso es dinero que no va a acabar cotizando a seguridad social. Si tú lo destopas, como ocurre en otros países, 8.000 millones de euros que logras recaudar todos los años que tienes de sobra para, como decía, los 2.000 millones de revalorización de las pensiones. Pero es que hay más, o sea, lo mismo con las bonificaciones a las que me he referido antes, que no han servido para contratar, las que se daban los empresarios para que contrataran. Y ellos mismos reconocen en encuestas, os animo a que veáis una que la del observatorio autónomo, que ellos mismos dicen, no, 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 yo me he acogido a esto, pero no me ha servido para contratar, porque no necesito contratar gente, pero bueno, me viene bien y me ahorro unas pelas. Bueno, pues evidentemente hay ejemplos de todo tipo para decir que dinero, respetando todas esas reglas de juego a las que me había referido antes, que no hay necesidad de hacerlo, tendríamos suficiente dinero para garantizar al menos, como estoy diciendo, pues esa revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, acabar con el déficit de la seguridad social y además nos quedaría dinero para hacer unas cuantas cosas más. Termino con la conclusión a la que me había referido al principio. Esto es una cuestión estrictamente política. Ya no puede venir un economista, desconfiar de él cuando diga que esto es un tema económico, que no hay suficiente dinero y que no hay más tutía, que aquí no se puede hablar más. No, es una cuestión política y todos tenemos derecho a debatir sobre este asunto. ¿Dónde va el dinero? ¿Hacia un sitio o hacia otro? Etcétera, etcétera. Y el objetivo último que persiguen es el que decía antes, es el de meterle mano, hincarle el diente a ese enorme pastel que tiene coraza, la coraza es pública, es el sector público, le crea una coraza a todas las pensiones para que los bancos privados no puedan utilizarlo en su negocio privado. Y entonces su objetivo desde hace ya mucho tiempo, su estrategia es la de dinamitarlo, romper esa coraza, romper el blindaje para poder utilizarlo en su negocio. Y precisamente como es una cuestión política y no técnica, la solución también vendrá del ámbito político, no sirve de nada que alguien diga ¡Ah, ya tengo la solución! ¡Venga, se hace así! No, estos son derechos que conquistamos hace mucho tiempo, que costó muchísimo además conseguirlos y que hoy día nos lo quieren arrebatar. La única forma de impedir que nos lo arrebaten es saliendo a la calle, movilizándonos, organizándonos para demostrarle a esta gente, a la élite, que no se van a salir con la suya. Y nada más, pues lo dejo aquí. Muchísimas gracias por la atención. ¡Aplausos!